FIFA 15, los mejores goles de la semana Se me ha escapado Bueno, da igual, no importa, llego al tiempo Se me ha vuelto a escapar Venga, va, que ahora sí que la cojo ¡Ay! ¡El defensor! ¡Devuelve la pelota el arquero, el arquero! ¡Vaya palomita, vaya palomita! ¡Ay, va! Pues no tengo equipo yo a los dos, ni nada Mira, Walker, Walker para Sturry Con Sturry me vengo por aquí, me vengo por allá ¡Pim, pam, pam! Me meto aquí, tiro, ahí va ¡No! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Puto lag! Mira, niños, aquí no hay huevo a parar el penalti Ahí está Y si los tienes Te los despaso ¡Ojo, Remembe! ¡Ojo, Remembe, que se va! ¡Ojo a la filigrana! ¡Ojo, ojo! Regate de cinco estrellas Ahí está ¡Un golazo! ¡Azo! 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 Ahí está No sé cómo llamarle a este regate todavía Ya me lo pensaré Este es de seis estrellas en filigrana Ahí va Tenemos otra ¡Ojo! ¡Uy! ¡Madre mía, costalazos se dieron ahí! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! Que no se me selecciona ¡Uy! ¡Aaah! Bueno, este es de las jugadas que me gustan a mí Creo que han tocado todos los compañeros del equipo Lo que pasa es que yo corté la jugada nada más que en este pase ¡Ojo! Porque se viene Esto tiene más paro que España Y encima... Catapunto ¡Abu Bellani! ¡Cómo no! ¡Me ha chelado! Y es que no sé qué decir, la verdad Sin palabras ¡Uy! ¡Ojo! El centro que se hace el propio... ¡Ay, Dios! Otra jugada esta Fijaros en esta también ¡Qué tela, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo está este juego! ¡Madre mía! ¡Cómo está este juego! ¡Ojo! ¡El portero! ¿Para qué más? ¿Para qué más? Si es que una imagen vale más que mil palabras Aquí tenemos otra De estas que hacen historia Vaya jugadores os estoy enseñando, eh Eso es que no tenía la agnidad del amigo Y encima el portero También tenía la agnidad Y esta Y esta Bueno, esta es mítica, ¿no? Pega en el poste Y marca gol Increíble Verás, verás tú Verás tú el amigo jazú Verás tú, verás tú ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya el portero! Bueno Portero que parece su normal Bueno, ahora enseño, eh Golazo de escorpión ¡Gol en propia puerta! Gol en propia puerta ¡Qué mamacita periquito! Jugando en automático Nunca había visto esto De verdad Increíble, chavales Ya sabéis Like, favoritos Suscribiros Y nos vemos En el siguiente Curiosity Chao, 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 chao